Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, hoy vamos a hacer, hombre, antes de nada, el botoncillo de me gusta que está ahí y para mí es un gran apoyo. Si queréis darle al botón de me gusta de Facebook, pues también me encanta. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer una serie de ejercicios. Seguir la lista de reproducción. Lo digo porque si vais salteando va a ser complicado. Entonces, seguir el orden de la lista de reproducción porque es mucho más sencillo aprender todo esto. Bueno, problema 1 del teorema de Bayes. Vamos a ver el teorema de Bayes. Hemos visto el formulón, que es un formulón brutal, pero el formulón no lo vamos a usar. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es el teorema de Bayes, saber cuándo lo estamos utilizando y trabajarlo con el diagrama de árbol y con su ritmilla. Bueno, ya veremos. Estoy muy pesado con el ritmillo de los diagramas de árbol, pero es que es muy importante. Las fórmulas, cualquiera las quiera aprender. Nosotros, el método fácil. Bueno, entonces vamos ahí. Entonces, tenemos una horna con 4 bolas amarillas y 3 bolas negras. Si realizamos dos extracciones sin reemplazamiento, calcular la probabilidad de... Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer primero, antes de nada, el diagrama de árbol. Vale, yo puedo sacar una bola amarilla, ¿no? Si meto la mano en la horna, esta es la primera vez que meto la mano en la horna, puedo sacar una bola amarilla o puedo sacar una bola negra. Nuestra horna nos dice el problema. ¿Qué nos dice el problema? Aquí tenemos 4 amarillas, ¿verdad? 4 amarillas. Y que tenemos 3 negras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar amarilla? La probabilidad de sacar amarilla son sucesos favorables 4, ¿sí? Partidos sucesos totales. Que tenemos cuántas bolas en total, 7. Venga, muy bien. Y de sacar negra, pues sucesos favorables 3, partidos sucesos totales. Bien, y ahora volvemos a meter la mano en la horna. Ah, también puedo sacar una bola amarilla o puedo sacar una bola negra. Bien, pero aquí, daros cuenta de una cosa. Vamos a hacerlo así, mira, hoy me gusta hacerlo así. Es interesante, o la dibujamos aquí abajo, como queráis. Vale, lo voy a hacer aquí porque si no aquí me quedan pequeños, pero recordad que muchas veces la dibujo aquí abajo. Entonces, vale, lo voy a hacer aquí abajo. Venga. Entonces, yo he sacado una bola amarilla, ¿verdad? Sí. Vamos a poner la horna aquí también. Teníamos, decíamos, 4 amarillas y 3 negras. Y ahora yo he sacado una amarilla. Luego, ¿cuántas amarillas me quedan en la horna? Pues me quedarán 3, ¿no? ¿Y cuántas negras? Pues como no he sacado ninguna, me quedaron las mismas que antes. Entonces, vamos a amarillo. Tenemos sucesos favorables, 3, partidos sucesos totales. Y para sacar negra, 3, partidos 6 también. Vale. Y ahora vamos aquí abajo. Nosotros hemos sacado una bola negra. Entonces, nos va a quedar una bola negra menos. Nos van a quedar 4 bolas amarillas. ¿Lo veis? Sí. Tendréis esto. Y 2 bolas negras. Luego, la primera de sacar amarilla sería 4, partidos entre 6. Y la de sacar negra, 2, partidos entre 6. Y ya tenemos hecho el diagrama de árbol. Una vez que tenemos hecho el diagrama de árbol, la dificultad del problema, bueno, ha descendido bastante. Trabajar, crear diagramas de árbol y luego, venga, la resolución. Bueno, entonces vamos a ver. Apartado A. Hay que leer detenidamente. Este ejercicio está hecho muy mala idea. Para liaros. No para liaros precisamente, sino para que luego no os líen. ¿Eh? Vale. Entonces, hay que leer bien. Sabiendo que la primera bola es negra, que la segunda también lo sea. ¿Sí? Entonces nos dicen. La probabilidad. Sí. Realmente sería que la primera bola es negra, que la segunda también lo sea. Si no indicamos esto, que nos lía, no hace falta hacerlo tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dicen? Nosotros sabemos que la primera bola ha sido negra, ¿verdad? ¿Sí? Recordar el ritmo y otra vez. Sabiendo que la primera bola es negra, probabilidad de que la segunda también lo sea. Joder, la segunda sea negra. ¿Vale? Entonces nosotros estamos aquí. Nos dicen que la primera bola es negra. Probabilidad de que la segunda también lo sea. Si yo cojo el boli azul, ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? Azul. Esta ramilla de aquí. Luego la solución es dos estos. Y vemos otro. Esto está chupado. Bueno, tranquilos. 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 Venga. Vamos al apartado B. ¿Eh? El apartado B nos dice. Sabiendo que la segunda bola es negra, que la primera también lo sea. La pregunta que nos hacen, ¿eh? Que la fórmula da igual. N2 partido N1. Esos nos dicen. Sabiendo que la segunda bola es negra, que la primera también lo sea. Y voy a coger otro color. Uf, no tengo colores aquí. ¿Qué pasa? Bueno, voy a ver si saco un color de aquí. Sacar el verde este, el naranja este tan bonito. No, el verde este tan bonito que hay ahí. Vale, y voy a borrar esto. ¿Eh? Porque no quiero mezclar. La probabilidad de bonito tiene poco. Sabiendo que la segunda bola es negra, que la primera también lo sea. Bueno, esta anotación me importa. Vale, igual. Lo importante es que nosotros vamos. Sabemos que la segunda bola es negra. ¿Veis dónde está el puntero? Ahí. Sí. Y nos preguntan que la primera también lo sea. Entonces, vamos hacia allí. ¿Cómo vamos? Hacia atrás en el diagrama de árbol. Cuando vayamos hacia atrás en el diagrama de árbol, ¿qué estamos utilizando? El teorema de Bayes. Entonces, lo ponemos ahí. Si quedamos bien, yo ya sé que estoy utilizando el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque soy un cangrejo. Voy hacia atrás en el diagrama de árbol. ¿Lo veis? Hacia atrás. Me aseguran que la segunda bola es negra y me preguntan la probabilidad de que la primera también lo sea. ¿Vale? Sabiendo que la segunda bola es negra, probabilidad de que la primera también lo sea. Hacia atrás. Cuando vayamos hacia atrás en el diagrama de árbol, ¿qué tenemos que utilizar? El teorema de Bayes. Que nosotros realmente el formulón ese, que es brutal, que os no lo veis asustado. Dice, oh, esto es imposible. No lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es aprender el ritmo del diagrama de árbol para el teorema de Bayes. ¿Vale? Que es muy, 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 muy sencillo. ¿Vale? Son de esas cosas que se ven los formulones y asustan. Y luego, al hacerlo, parece fácil. ¿Vale? Lo primero que quiero que hagáis es entender perfectamente cuándo tenemos que utilizar el teorema de Bayes. Cuando utilicemos la regla del cangrejo, hacia atrás. ¿Sí? ¿Vale? Sabiendo que la segunda bola es negra, probabilidad de que la primera también lo sea. Eso es muy pesado, pero es que esto es muy importante. Venga, entonces, bueno, una vez que ya sabemos que tenemos que utilizar el teorema de Bayes, ahora es cómo hacerlo matemáticamente. Es muy fácil. Arriba es lo que me preguntan partido todo lo que acaba igual. No lo voy a poner aquí en la fórmula porque es que es una fórmula truquillo. Así que a los profesores no nos gusta nada que uséis esto. Pero bueno, realmente se resuelve así. Es decir, lo que me preguntan, ¿qué me preguntan? Me preguntan esta rama. ¿Sí? Y esta rama, que es 3 séptimos por 2 sextos. Luego 3 séptimos por 2 sextos. ¿Vale? Lo veis. Y abajo todo lo que acaba igual. Lo que acaba igual es acabar en negro. Entonces sería 2 sextos por 3 séptimos. Luego 3 séptimos por 2 sextos porque los dos factores no me han quedado el resultado. Más 4 séptimos por 3 sextos. ¿Vale? Y lo que está arriba, ¿veis? Siempre tiene que estar abajo. Que hay un típico error. Siempre abajo lo que está arriba por 3 sextos. Bueno, y ahora ya solo tenemos que coger la calculadora. Que yo también se me olvidaba hacerlo antes. Entonces, bueno, 3 séptimos por 2 dividido entre 6. Arriba me da un séptimo. Y abajo 3 dividido entre 7 por 2 dividido entre 6 más 4 dividido entre 7 por 3 dividido entre 6. Igual a 3 séptimos. Y si hacemos la división, de eso da un tercio que es 0,3333333. Bueno, con 3 treses me llega y me soja. Vale, venga, entonces quiero que entendáis bien claro cuándo tenemos que utilizar el teorema de Valles en el apartado B y cuándo no y cómo se resuelve el teorema de Valles. Esto es muy importante en matemáticas. ¿Vale? Entonces, yo solo he hecho el apartado A y B. En el siguiente vídeo voy a hacer el C y D. Hacérmelo vosotros. A ver si os engaño, que lo voy a intentar para que luego no os engañen los profesores. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y no caigues en la trampa.